Buenas tardes. Acabo de ver el Club de las Abejas Reina, película que está en los estrenos de Movistar, dirigida por Michael Lambeck, una película de los Estados Unidos, la producción 2021. Estamos ante una comedia romántica, deliciosa, con un reparto de actores y actrices realmente interesantísimo. Tenemos a Ellen Burstein, que ganó un Oscar por Alicia, ya no había aquí. Tenemos a James Caan, el hijo de Vito Corleone en la primera parte del Padrino. Tenemos a Anne Margaret, la maravillosa Anne Margaret, Conocimiento Carnal y otras películas. Tenemos a Christopher Joy, de la saga del Regreso al Futuro. Es decir, es una comedia divertida, es una cinta de enredos, es una historia de ancianos, donde, para entendernos, la muerte de una manera o de otra está presente, pero todo ello envuelto con mucho sentido del humor, con una cintura muy buena, donde, una vez más, la amistad, la traición, el amor, la ternura, el sexo, que está ahí también. Es decir, cuando se habla de eso que se llama la tercera edad, por no hablar de la cuarta edad, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. A mí me encanta cuando ciertas personas califican a ciertos caballeros viejos verdes, o viejas verdes, supongo, ¿no? Es decir, el mundo tiene, el ser humano, la sexualidad, tiene un millón de posibilidades, lógicamente con diferentes ritmos. No es lo mismo tener 15 años que tener 20 años, que tener 70, que tener 80, por descontado. Pero hay cosas que permanecen ahí, que están ahí, más activas o menos activas. Helen, que es una señora un tanto díscola, una viuda, acostumbrada a su casa, que sobre todo tiene a su difunto marido en un pedestal, para entendernos, tiene que ir por un accidente que ha habido en su casa, un incendio, pues a una residencia, y ella insiste al principio que solamente va durante un mes y que desde luego volverá a su casa inmediatamente. Y no quiere encajar en las diferentes actividades ni conocer gente, porque en definitiva conocer, a veces, entre comillas, la expresión, implica, ¿verdad Garbo? Implica conflicto, implica problemas, pero también supone grandes sorpresas, agradables momentos, descubrir cómo la gente puede cambiar, puede en un momento determinado reconocer sus equivocaciones, ser distinta y optar, digamos, por la bondad. En fin, me parece una historia interesante, no es una obra maestra, pero sí que te hace reflexionar sobre muchísimas cosas, sobre la vida, sobre el paso del tiempo, y que mientras hay vida, mientras respiras, están las variables independientes que pueden pasar cualquier cosa, tanto lo positivo como lo negativo. La ecuación nacimiento, vida y muerte es una ecuación que se cumple inexorablemente. Cuando hablo de vida, me sigo a hablar de vida laboral, vida amorosa, la amistad, el trabajo, cualquier cuestión, ¿no? Pero todo tiene su fecha de caducidad, a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo, y basta recordar, si ponemos el retrovisor, a la gente que hemos conocido y nos han dejado en el camino, o los hemos dejado. Yo, por lo menos, últimamente soy consciente de que hay personas que no me interesan nada, no me aportan absolutamente nada, y posiblemente yo seré un ser tóxico, y no tengo el porqué estar agradecido a ciertas personas para nada. Y sobre todo, cuando algunas personas basan su vida en la arrogancia, en la mentira, y desde luego en jactarse y el demostrar que la amistad no es amistad, es puro interés, es pura apariencia. Pero siempre hay gente auténtica, siempre hay gente verdadera que reconoce lo negativo, que reconoce lo positivo, y que nunca mejor dicho está la ley de Murphy que algunos dicen, siempre se puede ser mejor persona, en definitiva. Que el cine os acompañe, que la fuerza os acompañe, no voy a decir que el calor y la humedad os acompañen si estáis por Barcelona, pero que lo paséis muy bien. Un placer. Y, ¿verdad Garbo? Lo tengo aquí, es que cuando... Esto es un imán, lo tengo aquí de asesor. Un inmenso placer, como siempre. Ya está pronto. Espero, esperar que ahora viene el... Besitos. Siempre digo, tú me quieres, yo te quiero, tú lo sabes, yo lo sé. Y los que me siguen a veces, perdón, los que nos siguen, también lo saben. Más no se puede decir, Garbo. Bueno, si te quiero mucho, hombre. A tú no. No pongas tierno, que esto va a ser un espectáculo. Hasta pronto.